Está muy alto el volumen del juego. No, no, está bien. Ok, fíjate. Voy a ponerlo un poco más alto. Dice, supervivencia. Tendrás que aprender, conseguir recursos y alimentarte si quieres sobrevivir en este peligroso planeta. Con el modo supervivencia, pero sin hambre ni sed. Extremo modo supervivencia con una sola vida. No hay alerta de odos creativos. Lo construye. Vale, pues supongo yo que el normal será el primero, ¿no? Hasta luego, Luca. Este es, como dicen los modernos, un juego de craftear. ¿Cómo deberías fabricar? A ponerlo son todos, gilipotas. Me voy a comer pirol. Vale, ¿ahora qué? Cromwell 1111. Comenta. Eres muy poco gamer, jajajaja. Ha sufrido un leve trauma craneal. Esto se considera un resultado, no sé qué. Esta pelea se ha dedicado a modo de mi alciencia como una directiva a mantenerte con vida en un mundo alienígena. Vale. Conjunta al banco de gata para tener consejo de sufririencia detallado. Buena suerte. Desgraciado. Un set de aburación. De abre. Ha sufrido un leve trauma craneal. Esto se considera un resultado óptimo. Cromwell 1111. Comenta. Este tiene buena pinta. Dice material básico. ¿Qué dice? Buena sufrir. Buena sufrir. Buena sufrir. Buena sufrir. Buena sufrir. Buena sufrir. Espero me irte repitiendo lo de antes. ¿Esto qué es? Venga, la fuente de luz desechable. Útil para distraer a algunas de las paredes. Ahora, cambia de controlada. Me he llevado uno. Me he llevado uno. Agua filtrada. Me llevo uno. Barrita. Me llevo uno. Cambia de controlada. Material... Pero en un momento... Supongo yo que me dirán... Necesita titanio, ¿no? Me tendrá que buscar titanio. ¿Me podría contar alguien algo? Vale. Entonces... Somos unos desgraciados, entonces, ¿no? Agua desinfectada. Marca recital. Aleta. Como de silicio. Ah, vale. Esto es lo que necesito. Titanio 3. Botella de agua. ¿Y dónde puedo conseguir yo el titanio? Semilla de vid de algas. Hostia. Pero un momento. Ya tengo que buscar cosas. No me van a explicar nada. Esto ya no lo necesito, ¿no? Ya no necesito eso, ¿no? Tocad. Radio dañada. Usa la herramienta de reparación. Lo tengo, ¿no? A ver. Recursos. Materiales básicos. Titanio. Metal reutilizable. Língote de titanio. Vamos a ver si dice. Bit de algas. ¿Eso qué es? Semilla de bit de algas. Muestra de tubo de coral. Y sal. Marca receta. Marca receta. Marca receta. Quédate. Yo quiero ver lo del kit. Lo de la radio estaría bien, ¿no? Deslizados submarinos. No tengo la ingredientes. Personal. Equipamiento. Titanio. Bueno. Titanio es importante. ¿Y el titanio? ¿De dónde se... El titanio. Metal. Língote de titanio. Titanio 10. Semilla. Sal. Y muestra de tubo de coral. Guarzo. Y comida. Agua. H2O. Libre de mi. Cloro. Necesito una botella de cloro. Y dónde encontro el cloro ese. Pero bueno. Aquí me están dando mucho rollo, ¿no? Sin... No poder hacer nada. Célula de energía. Aviso. Prueba de circuitos fallidos. Sistema secundario desconectado. De la transmisión. Integridad del casco. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Aviso. ¿Qué es esto? ¿Qué ha comido yo? Lo he cogido, ¿no? Botiquín de primer auxilio. ¿Y esto qué es? Hambre. Tengo hambre. Me voy a comer. Me ha dado un soponche. Vale. Y lo de abajo es agua, ¿no? No, todavía no veo agua. A ver qué es ahí arriba. Vámonos. Ajá. Allí hay algo, ¿no? Vamos, vamos allí. The aurora suffered, orbital, hull failure. Cause, unknown. Zero human life signs detected. Vale, pero ya hay algo flutando Cromwell 1111 Comenta Eso era lo que tenía el modo Supervivencia Que te tienes que preocupar por el hambre Y la sed Pero supongo yo que el juego va de eso, ¿no? ¿O qué es? ¿Va tal? Para hacer titanio ¿Qué hay ahí? ¿Tú qué es? ¿Qué coño es eso? Coge flotador Vale Mola Y oxígeno ¿Qué es esto? Hongo Cromwell 1111 Comenta No necesariamente El hambre y la sed Lo hace un poco más difícil No, pero No pasa nada Porque me maten 10, 7, 7 millones de veces Tu boda con al gigante ¿Me acercó a nave? Ok A ver A ver Esto que es Pongo ácido Pero me dirán Albo Ah Hubo de colar gigante Me han dicho antes Que había que coger algo ¿No? Hay que hacer Alguna clase de material Con esto Alga Alga Retrocina Para amenazar Vamos a coger Todo lo que podamos De aquí Bueno Se ve que necesito Algo más No, hostia Va Más mordi Más mordi Cromwell 1111 Comenta Titanio ¿No? Me parece que hay algo Bueno Rompe Una piedra caliza ¿Qué tengo ahora? Vamos a ir cogiendo Para hacer Titanio A ver si hay más Metal Tenemos que Fabricarnos Aletas Ah Pero si tengo Aletas Hostia Esos bichos No tienen buena pinta ¿Eh? Tiene que más material Ah Daño ese Hay algo más Por aquí No hay más Titanio No hay más Titanio De este Bueno Metal Para saber Que es titanio Esto que es Nada ¿No? Esto parecen Cosas guay Porque no las puedo Coger Esto parece guay No Esta zona Parece chunga Ahora Se está haciendo De noche A mí me da un miedo Eso de meterte En el agua De noche A este le da igual Pero a mí no A mí me da miedo Qué coño ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? Ahora es mi nave Con tía Me he asustado De mi nave A poder entrar por aquí Me he asustado De mi propia nave Qué fuerte A ver ¿Qué necesito? Fabricar Fabricar Va Baterales básicos Titanio Tengo cuatro Fabricar Muy bien Se ha caído Lo recogió Vale Tengo titanio Fabricar Vale 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 Titanio Tengo Hace falta Ahora Alambre Batería Cobre Este por Cobre A ver Que más Tengo por aquí Lingote Titanio Barra Titanio Condensado No tengo más Para hacer más Nada ¿No? Muestra De tubo De coral Pero a lo mejor Necesito Alguna herramienta ¿No? Equipamiento Botella De odo Micra De odo Titanio Ah Mira Ya tengo Tintor No necesito Agastar En eso Tumbo Un sistema De tubos Para ser usado Para bombear Aire respirable Desde una bomba Funcional Bomba de aire Flotante Ah Tengo que fabricar Primero este ¿No? ¿Cuántos tengo De titanio? Tengo tres Te voy a pedir fábricas Más titanio Ahora Ahora parece que ya tengo ¿No? Taquilla impermeable Pequeño almacenamiento Que mantiene Su posición En el agua Dale Izababa Bueno Todo ahora mismo Botella Vale Vale A ver que yo me entienda con él. Necesito más cosas. Hay que ir a recoger cosas. Pero ya mañana por la mañana, no puedo echarme a dormir. Ya está, ya tengo más cosas. Pongo básico. Plano. A ver, ¿qué podemos hacer con este rollo? ¿Cómo es el semilla, tío? Semilla de vidrio. Vale. Lo de la sal. Agua desinfectada. Vale. Esto supongo yo que será para bajar y conectar los tubos, ¿no? Y que me puedo tirar años haciendo cosas guays. Bueno, ¿me puedo echar a dormir? ¿Me puedo sentar o algo? No puedo sentar. ¿Y aquí? ¿Me puedo sentar? Tampoco puedo sentar. A veces no. Este hombre no descansa. Agua. Hay que beber agua. Agua. Quiero agua. Agua. Quiero agua. Ya ya está. Quiero más agua. La hombre está con mucha seda. Ningún grotes de titanio. Bueno, espérate. ¿Titanio? ¿Y por qué? No puedo. De radiación. ¿Y qué pasa? ¿Qué quieres que haga? Espérate. Equipamiento. Botella de O2. Y de agua. Extintor. Botella de O2. Esto conviene, ¿no? Que me hagan. ¿Eh? Botella de O2 de alta capacidad. Ah, que me han dado una nueva receta. Vidrio. Bueno, me falta esto. Vale. Muy bien. Vale. A ver este. Tanquilla permeable. Voy a fabricar uno, ¿no? Vale. Ya está. Ya no puedo fabricar más nada. Se ha caído al suelo o algo. No, no. Voy a sacar las cosas al suelo. Vale. Ah, va. Es que dejo aquí. Es que dejo aquí. Es que dejo aquí. Aquí es permeable. Pequeño almacenamiento no mantiene su posición en el agua. Se. Y lo de los tubos. No tengo ningún arma ni nada. ¿Y esto qué es, eh? Lo del bongo ácido este para acá, eh? Se. Esto que es. botella de O2 estándar 30 segundos de oxígeno mezclado de O2 de aire comprimido respirador Inventario, aquí, manda a ver Día 1, la aurora blablabla, detectando aumento de nivel de resuelto local de la primera que percibe con daño y que hay lo que quieres que haga con eso, pero no tendrá que hacer, no? para intentar salir de aquí la leche no es podrido quedar rabio, vale, bueno a ver, vamos a salir, ya de día super guay tío, a ver, a donde vamos para allá, no? donde está aquello? a mi he quedado aquí, a ver, vamos a verle aquí voy a dar los tubos para que son ah vale, así no va a estar oxígeno estoy gastando ¿no? yo cojo esto como es gratis supongo yo que los tubos estos serán para utilizar el remoto no los puedo mandar por aquí pero esto está... no tengo más tubos pero no, no venga, va vale, vale, ya estoy viendo la utilidad que hay por aquí no, 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 no vámonos de aquí anda vámonos bueno, vamos a poner aquí otro ya, vamos a investigar para que vean si hay más titanio voy a dejar esto sin tantas cosas y no puedo coger el armatón de este no, no, no no, no, no no, ha explotado, a lo mejor ya no me hace daño ¿no? no, no, no eso no tiene buena pinta todavía estoy preparado yo todavía estoy preparado yo para tanta guerra bueno, yo quiero coger más materiales yo no quiero empezar ya a investigar el tubo de coraje de que si te haré cuchillo o algo ¿no? alguna herramienta y dice muestra de tubos de coral vale, entonces supongo yo vamos a coger ya, que me puedo montar encima pero como cojo pedre no puedo coger los tubos recogerlos no puedo cogerlos no puedo recogerlos ¿no? tengo que desmontar todo el tingleado madre mía, vamos a buscar por aquí había una zona guay tiene hambre y no estoy cogiendo de nada, creo que me quedaba una botella de agua por aquí había una zona guay vamos a investigar los tubos estos, mira ahí hay una zona como de metal vamos a bajar esto a ver qué es por aquí no se puede abrir pues esto parece que es material, ¿no? no se puede abrir lo llevo una botella de agua marca receta cloro, ¿de dónde saco el cloro? cloro, cloro, cloro muestra de sal muestra de sal pero... muestra de sal es que me voy a ahogar no veo que por aquí haya más materiales a ver, voy a mirar por aquí cerca voy a encargar vamos a coger más hongodad pero nos parece que... Toma el líquido, ya lo tengo tío, pues vámonos, vámonos de aquí, me voy a dejar eso inmontado, no me voy a dejar eso inmontado que yo tengo una botella de agua todavía a ver que tengo agua chito, que sirve, me lo guafigo pues de comida voy también regulero, voy a comer, venga, vamos a comerlos, ya otro día nos tiramos a quemarroche este fuego en coma horas, esto tiene pinta espérate, no tengo comida que necesito para para ¿esto qué es? vale, yo creo que podemos guardar, ¿no? guardar bueno, pues estamos aquí, y bueno, me ha empezado, el juego pinta muy guay lo que pasa es que ni siquiera nos ha transformado ese pedazo de nave, pero no nos cuentan más nada, mira que bonito tal de hacer bueno, pues nada, ya hemos empezado la epopeya de este hombre que se ha caído aquí, de boca venga, venga, el perrito, acuático vale, mira, el pedazo de luna, eh si que es una luna parece que la podemos tocar ¿esos qué? ellos son bichos voladores estos muertos, en cuanto pueda yo mato lo bonito se ve la nave, eh radiactiva voy a salir directamente al agua ahora como tengo esto, tengo sitio, venga vamos a salir de aquí y a escanear todo lo que pille a ver si consigo el clono mira con la i, ¿no? con que escaneaba con la c, ¿no? no hay nada, ¿no? que escanear, ¿no? no hay que escanear con la c será cuando hay algo marcado, ¿no? hay algo ¿cómo? ¿cómo? Y ahora que es lo que tenéis que hacer, no me acuerdo Es porque aquí tengo comida, agua Bueno, nos llevamos una de agua Una de comida ¿Qué es esto? Comida De comida vamos un poco corto Así que vamos a comer, ¿no? 75 ¿Qué hago? Me lo zampo Vale, salud, también estamos bien Que por aquí había para curarme, ¿no? Eso también Para que más había por aquí No se puede reparar Esto también es posible Esto lo dejamos aquí, ¿no? Extintor ¿Qué ponéis? Vale Una bengala No quiero ¿Qué más hay por aquí? A ver, puedo utilizar esto ¿Qué es lo básico? Titanio Bueno, pues venga, vámonos Vámonos a por cosas Pero no había algo para escanear Tengo acá fabricadas Me parece a mí Las caras ¿No? ¿No? ¿Cómo? Rumpir una piedra cálita Eso es para titanio, ¿no? Esto es lo mismo Vamos a ir recogiendo Todo lo que podamos Hostia, esto Esto me parece a mí Que va a ser muy Absorbente La palabra es absorbente O ahí no me meto yo Y ya está No voy a coger más hongodad Sin necesidad Flotado Vale Ahora, ¿qué hago? Y hay algo flotando, ¿no? O sea, un tubo O no Bueno, voy a ir recogiendo Lo que había dado De la venta Pero me parece a mí Que este juego Tenemos que recoger Lo que haya cerca A ver, que voy aquí Me gusta colar Pero se ve que tengo que Con el cuchillo, ¿no? A lo mejor Vamos a buscar más titanio ¿Qué? Eso es que parece Yo creo que son un tubo Son un tubo ¿Qué cosas? ¿Qué cosas esto? A ver A ver, voy a hablar por aquí ¿Cómo vamos con el oxígeno? A ver ¿Qué me voy a poner aquí? Voy a ir para arriba Vale ¿Qué más? Mira A ver No voy a ir ni nada ¿Qué habrá semillas? Esto parece peligroso, ¿no? A lo mejor Si no le digo nada Si no le digo que voto a box No me atacan Voto a box Me atacan Lo ácido, ¿no? No sé qué ácido, ¿no? Palmera azul No puedo No puedo A ver si hay Tocas esto Aquí hay algo de No sé qué De alga, ¿no? Tátiles de alga Tíbulón Tíbulón Espérate tú Si me pinta Esa chungo, ¿no? A ver A ver Si tiene algo Ni de algas No puedo cogerlo No tiene, ¿no? A lo mejor Es que algunas Tienen y otras no O necesito Un cuchillo Ah, no Que están ahí Hostia, pero Esto me puede Andar Matariles, ¿no? A coger Me muero, ¿eh? Me muero Me muero Tiene que haber coger un flotador Qué fuerte, tío Me mataba la primera vez Ya está Y se ha acabado el juego No, no Tengo Me resucito, ¿no? Qué patata Bueno Tengo las vidas Las tengo, ¿no? Vale Que me falta Titanio Tengo titanio, ¿no? Y titanio Lo he perdido Yo no voy a coger titanio A ver Que más necesito Para hacer cosas Para el cuchillo Necesito Titanio Y la goma de silicio Que se hace Con Con la semilla Vale, pues Yo creo que ya lo tengo todo, ¿no? Vamos a por titanio Yo creí que había cogido titanio Pues que a lo mejor Tengo que transformarlo, ¿no? A ver si por aquí Bueno, no me voy a dejar demasiado De la superficie Hasta que no vaya Hasta que no vaya Ay, mira Que cosa Pero me entro Del dictador Pero bueno Porque no puedo cogerlo Puedo cogerlo Arriba Bueno, pues si está esto Por aquí Tiene que haber más Cosas, ¿no? Cultiva venerosa Mejor lo cogemos Está claro Que para coger Lápida Esta Bien Necesitamos Mira, hay algo flotando ¿No? Uy Que me están dando Un palizón Que me está pegando Alguien me ha pegado Ese Ese bicho Asqueroso Bueno, vamos a intentar Conseguir Trazo De la cosa A ver ¿Por qué leche me ha atacado? Supongo yo Que habrá motivos Que no le he hecho Nada Ay, ay, ay Ah, va Que por aquí Y así oye El juego Bien O si No O si 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 No me está persiguiendo Nadie No Mira Otro Pocito De 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 mierda Bueno A ver si tengo Conecto suficiente Para coger Para hacer Cuchillo Que creo que Que es importante A ver Titanio Primero Titanio 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 Vale Ahora Necesito Goma de silicio Goma de silicio Y ahora En herramientas Desplegable 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 Aquí es impermeable Alimento Recurso Lubricante Lubricante Con base Natural Cote de titanio Vale Entonces Que hago El cuchillo Yo solo O como A ver Cuchilla Si ya Si ya Lo tengo Como No tengo No puedo hacerlo Personal Equipamiento Ah vale Tugo Aleta Botequín Bomba O no Vale Cuchillo Vale Ya tenemos Vamos al cuchillo Vale Vamos al cuchillo Y vamos A por Una muestra De un tubular Ahí está Lo estoy pillando No Vale Un poquito Más Vale Y ha perdido El cuchillo ¿No? O no Vale Que más Necesito Para el tema Del agua Cloro Y el cloro Se hace Con Muestra Y la sal Y la sal No lo he encontrado Vale Necesito El cuchillo Para hacer agua Y luego Comida ¿No? Necesito Necesito Ya comer Bomba Aceite Tanta ¿Dónde habrá Sal Que tampoco Podemos descansar Las armas fueron eliminadas Muy bien Ah mira Tengo aquí Como cosas No titanio Necesito para todo Espérate Vamos a hacer titanio Necesito para todo Vale Vale Porque Voy a necesitar Seguramente Necesito tubos Voy a hacer un par de tubos ¿No? No tengo Para hacer tubos Dos tubitos Otro No Ya está Otro Ya está Ahora Necesito La sal Ah va ¿Dónde está la sal? Me quiero salir de aquí No salgo de ahí Necesito la sal Y Dejo aquí cosas Me llevo los tubos Esto lo dejo aquí Esto lo dejo aquí Que tengo comida ¿No? No tengo una de comida Por aquí La voy a pa' quedar ya Vale Y otro de agua Aunque agua todavía No lo necesito Ya pues me tomo La comida Que ya no tengo comida Grabamos aquí Y vamos a ir En busca de la sal ¿Dónde puede estar la sal? Que claro El escáner ¿Cómo se hace? Espera un momento El escáner Titanio y batería ¿Y la batería? ¿Cómo la hago? Pongo ácido Y cobre Ahora que buscas cobre La dejo marcada La dejo marcada Vámonos Voy a dejar aquí Esto No Yo no sé Si por la noche Saldrán ¿Qué ha pasado? Ah, que lo cogí No Ahí Ahora el 3 A ver Cromwell 1111 Comenta Coge los hongos Hongos tengo Yo tengo hongos No me hacen falta Es la sal lo que necesito Para el agua Lo voy por abajo Voy a llevarlo Lo más lejos Que pueda Para que Que haya hongos Ahí Ya está Venga Vámonos Recogemos los hongos Pero hongos De estos Y todos los Yo Pero bueno Que me ha pegado Detecting Increased Local Radiation Levels Trend Is consistent With damage To the aurora's drive Core Sustained During planet 4 Pero que Al coger Los hongos Me ha dado Algo No Vale Ya tengo unos pocos No voy a coger más Cogemos también Un poco de Coral De este Y hasta ya No voy a coger más Y necesito Cobre Así que vamos a investigar Un poco Para que Me voy a recargar El oxígeno No hay A ver si Vale Vámonos A ver que hay por aquí Chocada Cuarzo Vale Cuarzo Hay bichos No por aquí Voy a coger un poquito Tampoco voy a coger mucho Tampoco tengo mucho espacio Vamos a recargar el oxígeno Vamos a recargar el oxígeno Aquí me he dejado El cuarzo No No Lo que hace salsa Vamos a ver Nada por aquí ¿Es un tubo? No no Romper piedra cálida Eso es cobre, vale Muy bien, yo sabía que había cobre por aquí Hay bichos, no, por aquí, ¿no? Lo he cogido, ¿no? Vamos a recargar Oxygen Oxygen Más cobre, vamos a coger todo el cobre que pagamos Eso que es un bicho Me lo mato, easy, easy Hombre, tampoco es eso Que necesito agua Y el escáner Sin el escáner lo tengo complicado Este oxígeno Ya mismo vamos a cambiar de posición 3, 2 No, 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 si he llegado Uy Pero por qué dice eso Si el tío, pero bueno Si somos unos ingenieros del 10 ¿Por qué dicen esas cosas? Que va más por cobre Esos son los rumanos A ver, un momento Para hacer la batería ya tengo Lo que no tengo es para hacer agua Que tiene que ser la sal No creo que sea complicado Pero bueno, si hacemos el escáner Vamos a hacer el escáner Comenta Por el cobre Ja, 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 ja Pero hombre, tío Es que A ver si Es que es lo que nos queda Para hacer el escáner Scáner La batería Solo la batería Venga, pues venga Vamos a hacer la batería Que tengo que estoy mareado A ver, recursos Batería Vale, hacemos el escáner Cédula de energía Y el escáner ¿Cómo hago? El escáner Puede ser usado Para sintetizar Plana de energía recuperada Para registrar Información Autoanálisis Signo vital Normal Sigue la monitorización Vale, necesito agua Vamos a beber Un poco de agua ¿Tengo agua? No tengo agua Pues voy a gastar entonces El agua Vamos a grabar Y lo que me queda de agua Ah, no Tengo otro No lo bebemos Que me quedo muy poca Y vámonos Y vámonos Esto capaz Si estoy envenenado ¿No? Vale ¿Dónde tengo? No puedo usar esto Yo creí que esto Era para analizar Los bichos No puedo analizar bichos Ah, vale Vale, vale Ya entiendo Supongo yo Que es para El trocito este Que no me ha encontrado Antes De tecnología Para ver Que Vale, vale Pues no estamos lejos De aquí Así que lo voy a buscar Con el cuchillo Mejor Recargamos Cromwell 1111 Comenta Pero apunta Sobre algo No tengo nada Que apuntar Y creo que se canta ¿No? No, no apunta Ah, vale Casi Tabulación 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 Tendré 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 Vale 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 Me despisto ¿Dónde tengo Tu voz? Es que Le da Un poco Agobiante Vale Vamos a seguir buscando A ver si Voy a encontrar Algún bicho A ver si se puede Comer Esa mierda Se ha ido Tío Lo del oxígeno Agobia Un poco A ver si Podemos buscar Algo de comida Imposible Esto se mueve Mucho Eh, que lo puedo coger Forma de vida Promwell 1111 Comenta Es un juego Para tirarte Horas y horas Buscando cosas Vale, vale Vale Ya tenemos comida Ya sé cómo comer Vamos a coger Algo más de comida Y agua Para hacer lo urgente Agua Vale Vamos a ir cogiendo El tubo este Y nos vamos a ir Para otro sitio Fuera 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 ¿Dónde está el tubo? Este para la saca Este para sacar Un poco coñazo Hay que intentar mejorar la tecnología rápido Porque esto es un peñazo Vámonos de aquí Vámonos 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 para otro lado Aquí hay pececitos Vale, lo de la comida Ya está más o menos Abreguado Es que mierda Es que a mí El mar Aunque sea en videojuego Vamos a quedarnos Por aquí cerca Vale Vamos a poner aquí El 4 Ya Vale, lo he colocado ¿No? Ya pues Venga Cromwell 1111 Comenta Creo que había tanques De oxígeno mejorados Sí, pero todavía no Todavía no Necesito Vale 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 Si ese bicho Tiene pinta De que me va a dar Un palito Vámonos para acá Mejor Vale Vale Vamos a dejar Esto por aquí Y investigamos Esta zona Mejor Vámonos Vamos a investigar Recargamos Miren para acá Pero que no Espérate A ver Esto que es lo que llevan Pues sí que Me tardo en Vale Vamos a ver Ya Dice Glándula Blablabla Evaluación Aporcibarse Con precaución La Vale Es peligroso Se me ha alejado Mucho Del ¿Dónde está Mi cacharro? ¿Ves? ¿Eso qué es? ¿Puedo ayudar a reflotar objetos hundidos? O el 1111 Comenta Sameao Sameao Glándula Merenosa o ellas ¿Dónde le he hecho esta? Aquí también A ver A ver Por aquí A ver si Necesito metal Y sal Sal necesito ya ¿Dónde puedo haber sal? Esto quizás Ah vale Eso es lo que suelta Que chungo A ver A coger el tubo Vamos a coger Osigrino Aquí Vale Vamos a investigar Por aquí abajo Ok Se podrá comer Eso Pero corren mucho Necesito Algo Vale Vamos a investigar Por aquí La superficie Que yo también Vale ¿Dónde está mi tubo? Estoy Vamos a alejarnos Un poco De esta parte Yo creo que hay una forma De coger esto Y arrastrarlo Bueno Vamos a seguir buscando Comida tengo Ahora El tema del agua Ya me está Jodiendo un poco La marrana Es sal Fabricación de batería Vale Yo creo que de noche No es buena idea Dar mucha vuelta Por aquí No Además no se ve una mierda Sin linterna Tengo crudo Vamos a volver Y esperamos Luego recojo Lo otro No hace falta Ahora A ver Vamos a ver Que tengo por aquí Tengo un plano nuevo De cédula de energía Edgarry Cocinado Sabaflores Marca receta ¿Y qué necesito? Edgarry Edgarry curado Sabe solo a sal Deshidrata Pero se conserva bien Pero ¿Y cómo hago esto? ¿En el fabricador? ¿En el fabricador? ¿Verdad? Ahí Fabricado Vale Pues Lo que necesito Agua Agua Vale Vale ¿Dónde podré conseguir la sal? ¿Se te ocurre a ti Donde leche Puedo conseguir la sal? Un momento Tengo que beber agua Así que Venga Vamos a forzarnos Por buscar la sal Voy a grabar Grabamos aquí Y en caso de que La cosa se ponga Muy complicada Cargamos la partida Ya está Lo empiezo de nuevo Vale Vale La sal ¿Dónde puede estar la sal? ¿Hay alguna clase de máquina Que me indique? ¿Dónde puede estar la Cartel? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Tanque Esto Tanque de ya que es Un objeto insuado No sé lo que es Cromwell 1111 Comenta No hay ninguna base de datos Es que el problema es que mientras consulto Se me pasa el tiempo Tendría que estar cargando la partida Constantemente Mientras me entero Cromwell 1111 Más cosas Comenta La sal parece un recurso básico Es que tendría que estar por aquí la sal Pero no sé dónde puede Poner el vidrio Poner materiales básicos Se tiene que conseguir fácilmente Pero Me lo como Tengo más el pez Uuuh Que poquillo Me da el pez Garit Hay que pillar Una buena cantidad A ver A ver si es que tengo que Extraer la sal De algo No Pues yo creo que la sal La voy a tener que conseguir A lo mejor De hecho Lo del cobre Pero no me sirve para nada Lo del cobre Cromwell 1111 Más de aquí Comenta Mira en comida En comida Sal No Tengo que buscarlo Tiene que estar A mano Pero es que de noche No veo nada Necesito algo Intento Es que no tentaría salir Sin ver nada Tendría que esperarme Pues A ver Una linterna Que necesito Para la linterna Que he visto Antes que había Que se podía hacer Una linterna Necesito una cédula De energía Necesito Dos baterías Que lo tengo Y huma De silicio Vale No tengo Como de silicio Vale Linterna Que necesito Linterna Vale Voy a quitar Para el Gary Que ya no lo necesito Marcar Vale Y pongo La linterna La linterna Batería Batería Y vidrio No tengo vidrio Yo No tenía Con el cuarzo Es un pedazo de vidrio Clonco El 1111 Comenta Ya lo he mirado Por internet La sal ¿Dónde está? Vale Me faltan batería Necesito Creo que necesito Vale Necesitamos Anilla Vale Pues dímelo Dímelo ¿Dónde la sal? ¿Dónde puede estar? Yo tengo los cristales Vamos a dejar aquí Vidrio Ya tengo ¿No? Ah vale Claro Como he soltado Tengo vidrio Y batería Me hace falta una batería Que necesito Titanio ¿No? O más de silicio Tengo ¿Qué necesitaba Para hacer una batería? Cromwell 1111 Comenta Tienes que encontrar Depositos de sal Coño Batería ¿Qué es lo que necesito Para la batería? Cromwell 1111 Vale No tengo cobre No tengo cobre En el fondo marino No tengo cobre Nada de cobre tengo Vale Pues Vamos Voy a dejar aquí esto Hongos tenemos suficientes Por ahora Para hacer batería Es pura de hongo ácido No sé para qué Vamos a dejar por ahí Como es el silicio Lo dejo aquí Que no me hace falta Alambre de cobre Tampoco me hace falta Lo mismo Titanio Vale Necesitamos cobre Y A ver Lo de Ah mira Ya debía Hostia Necesito un reloje Vale Tienen que ser Los tubos grandes Necesito mi Mi rayito Este del aire ¿Dónde está? Ahí está Acá él ¿No? Está aquí Está aquí Vale A ver Depósitos de sal En el fondo marino Pero muy fondo Tú me vas a ir muy al fondo Haga la torcida De momento necesito Pobre Espera Que están en los tubos estos enormes Es gigantesco Que por aquí yo no veo Lo veo mucho Vamos a ver Aquí la cueva Esta Un poco rollo Lo del tubo Aquí ya hemos estado Vale Vamos a ver Aquí Creo que Por el otro lado Quedan Vale A ver Donde le eche He dejado Mi cacharro Lo suyo sería Poder empujar Esto Llevarte al otro sitio Solamente lo puedo coger No puedo empujar Ni nada Vale Vale A ver ¿Dónde está la cueva? No veo la cueva En ningún lado No veo la cueva Si hay otro depósito de sal Eso Oye, que está explotada, me cago la leche y el agua tío y aquí hay titanio a ver a ver los depósitos de sal, me caché la más es el fondo marino que lo entiende ¿fondo marino? ¿a qué se refiere con el fondo marino? para arriba ahora el fondo marino para que nos maten ¿dónde está mi pajita esta? ¿dónde está? a lo mejor por aquí los depósitos de sal no puedo la calacara no puedo la depósito de sal ¿como será la depósita de sal? ¿como será la depósita de sal? Necesita comida también es que no he comprado la sal, al ser un recurso muy básico no creo que esté lejos pero necesito más comida ¿como será la depósito de sal? 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 a ver si me lo marca no me lo marca bueno, vamos para la porque hay cosas guays si pudiéramos coger sal pero tomar líquido inmediatamente pero si es que eso que es voy a morir voy a tener que empezar desde desde que salí lo grabé antes de hacer más porque agua no tengo ya no tengo agua bueno, pues lo que vamos a hacer la próxima vez es salir voy a ir a buscar sal hasta que nos encontremos que no me tengo que dejar mucho de... 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 tiene que estar casi todo lo que necesito por aquí a menos lo básico no creo yo que se hayan muertos locos 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 no tengo agua, no? sé que no tengo agua no tengo agua o sea... ya... ya tendría que salir de aquí y volver a apagar la partida anterior de... destrabar la opción te has destrabado porque se me ha cerrado porque se me ha cerrado en el peso salimos hemos perdido 12 minutos nada más salimos y nos concentramos en... 10 de marzo 10 de marzo 10 de marzo 12 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 de marzo salimos y buscamos la sal hay que buscar la sal en el museo y una vez que la tengamos ya nos podemos mantener porque tenemos comida, agua y ya es cuestión de ir despacito evolucionando, vale? a ver, me quedaba agua no? no, ya me lo he bebió, vea, pues venga, nos vamos directamente, no me hace falta, además tengo esta comida vale, pues vámonos me tomo la comida ya te harías parado y... ay mira, tengo agua me la tomo ahora mismo y nos vamos a buscar lo que pasa es que joder es que no puedo hacer la lintería de noche, no? hay que salir ahora a la tontería que no veo una mierda no, venga, vamos a tirarla aquí debajo se ve algo tuve de coral bueno cogemos unos pocos más de esto que lechita nadie si la gente y la gente si tú no y pi y no se come incomestible pero inofensivo a las camas de por aquí a bailar a ver que sirve a lo mejor tienen sal bien adaptada tanta agua como 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 vale por aquí ni nada estos son inofensivos no nos alejamos mucho de aquí a ver si encontramos la sal o sea aquí han metido en la mecánica del juego han metido la muerte que a mí eso no me gusta nada pero bueno vamos a fallar vamos a morir 7 millones de veces cronwell 1111 comenta para la sal necesitas depósito de sal ya pero tiene que estar por aquí acercado a lo mejor eh tú ven para acá que te voy a pillar vamos a pillar comida porque que pero saco eso que es el saco no ah vale esto es lo que flota no cronwell 1111 cronwell 1111 comenta a ver es que has elegido nivel supervivencia no el nivel supervivencia lo único que hace es que tenga el catapulto de oxígeno nada más que pasa que pasa que pasa que pasa a ver ya esto es chungo no cronwell 1111 comenta y comida y agua y comida y agua y agua ya bueno pero yo creo que eso es básico no un juego de actos no tener eso vale el agua lo sigo necesitando pero es que los depósitos de sal tendrían que estar ahí a mano ¿no? vale tengo la información del bicho ese ¿no? va eso luego lo miraré vamos a ver donde le eche habrá un depósito de sal voy a pillar todos los peces los pecescillos que pide o sea que mal hablo pero porque hablo tan mal eso que es no pues cronwell 1111 comenta si es básico cuando sabes jugar para jugar por primera vez mejor no elegir pero entonces qué gracia tiene el juego si no no creo yo que sea tan complicado a ver si esto es un depósito de sal coger huevo de criatura pues eso frito tenga que tan bueno bueno supongo yo que es parte de la gracia ¿no? que sea el juego completo ¿no? cuando te tienes que preocupar osea como jugar a un título sin sin que el personaje sufra daño que hay ahí abajo corta las vidas que no se que inventario lleno de que? cronwell 1111 comenta es un nivel de dificultad en fallout new vegas es igual pero creo que te está confundiendo en serio que no es el nivel más difícil ahora ahora verá hay un nivel súper difícil que es una vida solamente una vida osea si te matan tienes que empezar de nuevo espérate vamos a cocinar la comida es que no me queda agua ahora te lo voy a enseñar claro no lo has visto yo también diría lo que tú diría ostia que macho a ver vamos a dejar bumerami vale vamos a dejar le vamos a hacer titanic pues acepto ¿no? primero vamos a hacer este hacemos este así así no voy a grabar ah mira puedo hacer agua filtrada con aerosaco no no es una dificultad añadida a lo mejor este es el nivel normal y el sin necesidad de comer y beber es el fácil mira he guardado he guardado porque ya sé como como hacer como hubieran cocinado me lo como rápido me lo como rápido y vamos a por las flotadoras a ver que están cerca de aquí a ver si ya es de día ya es de día si encontramos flotadoras que había por aquí un montón las flotadoras he visto flotadoras por aquí arriba ¿no? yo he visto flotadoras por aquí arriba ahora para que no la encuentre hay hay uno ¿no? eso que es no, eso nada tío no veo los flotadores y necesito agua ya yo lo he visto yo he visto un montón de de bicheadas ¿dónde estás? a ver que lo de que me considere tonto o no no es cuestión de ni de orgullo ni nada de eso sino que yo creo que la experiencia buena es la de jugar normal la frustración que pierda o no bueno, bueno, pasa nada si el juego no está bien mira ahí estaba mi tubo por aquí había flotadores he visto flotadores por aquí yo no lo veo no, pero eso sí es todo un mundo para quedarte aquí ahora y ahora o sea, te puedes quedar aquí haciendo el pamplina una vez que averiguas como sobreviví ya estamos con el agua a ver si no la encuentro tío fuerte, pues venga vámonos a arriesgarnos arriesgarnos si no te meten en problemas cómo te vas a arriesgar a ver si encuentro flotadores venga, hasta que moremos ay mira que flotadores vamos a filtrar el agua el agua que lo damos y lo damos y lo damos para desear a ver si nos da tiempo no puedo coger más vámonos 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 me da tiempo me da tiempo me da tiempo, me da tiempo que yo te entiendo dice esto coño empieza por lo bajo para subir a lo alto pero bueno yo creo que llevo mucho tiempo jugando videojuegos como para no agua aerosacos mierda que no que solo aerosacos ostia pues yo no he cogido aerosacos no son los flotadores son los aerosacos pues yo he visto aerosacos vale pues entonces tendríamos que empezar de nuevo de todas maneras vamos a salir a ver si encontramos los aerosacos que los tengo por ahí no soy de aquí quédate quédate de bichito ¿dónde tengo los bichitos? plano, supervivencia, teorías el libro pequeño aerosaco vale, un filtro vale, a ver como es así lo podemos conseguir pues se me ha hecho de noche parece con la aerosal fíjate de momento, como es la aerosal la pistola que he dicho por aquí tiene que hablar un montón de hay, hay uno hostia, como corre lo pillé corre, corre, corre me da tiempo, venga, voy a intentar aunque sea uno aunque sea uno, tío, suerte ahí, venga Cromwell 1111 comenta claro, pero cuando no tienes unas instrucciones específicas de donde encontrar cada cosa jugar con ese nivel de dificultad añadido es jodido no, pero no es que se disuba el juego precisamente vale, pues vamos a pillar vale, tengo comida de sobra lo he cocinado vale vamos a comernos esto vale, y vamos vamos a por aerosal hasta que podamos tener una buena cantidad lo que pasa es que tampoco mucha agua no, vamos a buscar bichos de asas ahí hay otro hay unos cuantos más ahí hay otro ¿no? ¿sabes? y este lo he pillado el mirón este, a ver que lo he pillado mira, ahí hay más espérate, vamos a por allá lo he inventado si yo te entiendo lo que quieras decir intentando mirar por mi tiempo pero claro es que este juego va de ISO de coger experiencias y de ir descubriendo las cosas poco a poco te dan información bastante información necesito más más cosas si no voy a estar mal con el tema del agua supongo yo que más más lejos ahí hay otro y se me ha escapado vamos a pillar lo menos 5 o 6 igual que sí ¿no? ahí hay otro y ahí hay otro venga otro vamos a pillar de camino seguro que pillamos más ya me están avisando para tomar líquido a ver si de camino tenemos suerte de encontrar más otro no hay más no mamá vaya vaya está ¿no? con eso para sacar pues macho va a estar bien necesito un montón ¿eh? vaya vamos grabamos aquí que ya hemos aprendido a tener comida o que lo seguimos un poquito vamos a seguir un poquito a ver ¿qué es lo que tenemos que hacer para evolucionar un poquito esto? necesito la linterna y más agua o sea necesito más claro tenía que haber claro acá de izquierda a derecha vamos a quitar esto afuera afuera ahora porque este me han dicho lo del aerosaco y para hacer la agua desinfectada necesito el cloro que el cloro ahora mismo no lo puedo hacer lo tengo ahí en base esta pero no mandala enhorabuena vale para la linterna necesito batería que tengo batería y bueno me hace falta hacer una batería tengo o podría ser una batería una batería hay que hacer una batería creo que ya tengo dos y lo tengo todo para hacer ya la linterna creo a ver tengo titania tengo el vidrio está por aquí no cobre también tengo no sé cuando lo cogí tiene el vidrio pero cuarzo tengo no pasa bien flotador flotador bueno necesito el vidrio y dos baterías ahora me estoy dando cuenta de que seguramente es de otra partida voy a hacer otra batería y la otra batería la puedo hacer a la linterna vale ahora la linterna otra linterna vale ya podemos salir por la noche cronwell 1111 comenta el cobre no lo cogiste rompiendo piedra caliza si ya lo sé pasa batería pero que pasa puedo hacer algo más hidrio titanio pasa el titanio y creo que una vez que tienes titanio no sé comidas te necesito ahora y esto bahía de vehículos portátil que licha eso vale ya bueno con lo que tenemos ya podemos salir por la noche un momento vamos a soltar pero el contenedor es que yo lo tengo ya hasta la bola el otro dos para que sirva el frotador a ver el frotador a ver a ver vamos cristal esmaltado flotado a ver que sirve voy a ayudar a reflotar a objetos hundidos pues yo de eso no voy a coger más a ver tiene batería no me no vale y ahora porque vamos por comida eso eso se come no esto no se come ¿eso que es? son medusas ¿no? hostia tengo que quitar la la lentecha para poder escanear vaya vamos a buscar cosas guays si hay saca saca comida un huevo la cara dale caña dale caña eso no uy nada nada se me olvida el oxígeno tío aquí porque en torre te mueres porque no eso está guay está muy guay a ver la linterna linterna nuestro próximo objetivo es buscar eso que es bueno o malo me lo como cromwell 1111 comenta mejora la bombona la bombona que no tener así que era un poco de oxígeno yo no tengo oxígeno más agua necesito no tenemos que recolectar alimentado vamos a recolectar agua y comida vale para que tengamos de sobra y nos podamos ir por ahí de chusneos eso que es lo quiero dámelo bien a la noche yo creo que la noche será para recargar comida y agua hasta que los bichos estos cagones comida 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 su qué pasa qué pasa vale más comida necesitarán un reloj que nos indique la hora y la que amanece yo creo que se podrá explorar mejor de día eso que es no quiero dámelo de esta parte ya tenemos ahí abajo hay material o sea en algún momento tendremos que hacer alguna clase de arma pero no es buena idea buscar materiales o explorar de noche hostia no puedo pillar tengo esto lleno venga vamos a hacer botellitas de agua hacemos botellitas de agua para regalar o el globo ocular es rico en proteínas muy rico muy rico muy rico muy bien muy bien todo, todo, lo vamos a cocinar todo, creo que es chapardez aunque no veo un indicador de frescura vale ya está, que más tengo, titanio vidrio, no me hace falta vidrio lingote de titanio, venga un lingote, creo que hace falta para estas cosas vale, no hay nada más que azar, no? mucha agua no me he conseguido, pero vamos a guardarla si tenemos reserva un poquitín de agua vale, de comida ya tenemos que comer algo, de hecho tendremos que pagar ya si es que, huevo de criatura tío, huevo de criatura, eso cae flora es que no hay nada más que hacer vamos a quedar vamos a ver vamos a ver vamos a ver si tío que llevar a los huevos a esto pero para que me sirve, que ya por lo menos podemos sobrevivir tenemos agua en sobra y comida tengo dos, uno para el sistema operativo y otro para renderizar pero algún juego tengo metido bueno ¿dónde estamos? no me acuerdo de nada yo había fabricado cosas felicidades de a cuatro fabricador de cocina pequeños organismos eliminando la estructura o sea, tenemos comida, ya hemos aprendido el tema de la comida felicidades supervivientes has excedido tu cuota de ejercicio semanal en 500% ¿qué te vas a hacer ahora? esto a dedicarle mucho tiempo bueno, es que es el problema de estos juegos que no me acuerdo, ¿qué te vas a hacer? con mi vida, espérate bueno, pero eso hace muchos años, eso es muy viejo esto había que colocarlo, hay que cambiar, esto había que colocarlo en algún sitio, ¿no? a ver, esto que es cuarzo yo tengo que fabricar cosas, ¿no? vamos a fabricar cosas cosas eróticas a ver si podemos hacer un pincho más grande que el otro vidrio yo necesito hacer vidrio para algo es que no quiero fabricar cosas por... porque sí a ver, ¿qué necesitamos? la linterna la tengo el lingote, a ver, ¿qué más necesito? agua, ¿no? cloro y el cloro, ¿cómo se hacía? con muestra de tubo de coral que tengo y la sal, que no la hemos encontrado todavía tengo agua filtrada pero necesito más agua filtrada, ¿no? aerosacos cocinados mirón cocinado todo esto ya lo he hecho yo todo eso me lo he zampado yo comida curada comida que dura esta se está a perder botiquín extintor no necesito bomba de aire tengo una botella de... esto, ¿no? habría que mejorar titanio tres entonces, espérate ¿y cómo me equipo? yo tengo bombonas espérate espérate bombonas no tengo nada equipado soy un desgraciado vamos a ver vamos a fabricar yo creo que tengo titanio, ¿no? a ver, ¿qué me hace falta para la bombona? titanio no tengo titanio ¿qué son? ¿lingotes? material no tengo titanio, ¿no? titanio ah, vale pero necesito titanio sin hacer lingotes yo creo que tengo aquí en maletín en maletín 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 titanio solo tengo uno solo tengo uno no, de titanio vamos a guardarlo y nos vamos a buscar cosas cosas guays titanio nooo Logan no tiene titanio con el guay eso sería una bestia, ¿no? es una máquina es una máquina me voy a comer nada porque tengo de comida voy bien, ¿no? que es lo que me hace falta o comida vamos a comer vamos a comer titanio, no hombre vale, quiero comer más vamos a comer más bueno el viejo boomerang está bueno vale vamos a hacer falta agua voy a gastar el agua tengo agua vale bueno titanio es Robocop vale pues vamos a buscar elementos por aquí cerca necesito puedo fabricar algo guay algo erótico algo a ver las gafas alerta transforma los movimientos verticales de las pernas en la pelusión todo esto hay que hacerlo todo esto tenemos que hacerlo tengo ya lo he hecho y que necesito más esto goma de silicio como se hacía la goma de silicio con con goma de silicio ah con la con la con la con la pues vámonos vale un segundo un segundo un segundo eh hostia esos pescados hay que pillarlo que me los como esos pescados me llevo el cacharrote llevo mi cacharrote yo siempre llevo mi cacharrote preparado pero llevo la bomba de aire no la llevo no no llevo la bomba de aire no pobre yo el cobre ¿para qué lo quiero aquí? goma de silicio lingot de titanio todo esto tiene que haber dejado ahí vaya a ser voy a dejarlo voy a dejarlo aquí dentro voy a hacer que me mate que lo pierda te quiero hundir ya voy a dejarlo a ver más bueno vale vamos a dejar la goma pero la goma de silicio ¿cuántos necesito? cloro cuchillo ah el cuchillo pero el cuchillo ya lo tengo ¿no? no lo tengo cuchillo pero te voy a quitar de la receta la radiación y lo de la radiación no sé cómo le he quitado mi objetivo ahora mismo es hacer un chip de ordenador no tengo todo esto no lo tengo imposible agua irá con cloro vale con el el aerosaco eso el aerosaco que más tengo yo por aquí la aleta yo que sé lo que ha dicho ha dicho que warning botella de odon como me lo ha quedado ahora que se ha acabado y como leche y ahora como me capo yo de aquí como leche bueno me quedan dos horas y esto es el modo y aquí bueno me han buscado cosas pero pilladlo pilladlo no pillo nada dos horas bueno no tengo tiempo de sobrar dos horas ya ya voy a hacer cosas voy a buscar materiales me he dejado la campana de aire el bicho ese grande no pero los bichos pequeñitas estos sí pillalo 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 lo ha soltado patatas que asqueroso al chuchis ay mira se lo tengo aquí queda un montón de tiempo dos horas madre mía dos horas para pensar que podamos morir necesito aerosaco un saludo wow y yo un aerosaco no bumerang y tubo no aerosaco a ver que va a ir por aquí toca leche coger hongo no necesito hongo ahora mismo pillalo un animal hay que comer ¿eh? ¿y tú qué? puerzo necesito puerzo ¿eso qué? eso qué mierda a ver eso qué por favor ¿qué hora es? uff oxígeno Forma de vida Le dije al lanzadero ¡Hostia! Corre, corre Corre, corre Me muero, me he muerto ¿Qué soy? Pues macho Es que me despisto un montón Hay que mejorar Lo del oxígeno Hay que mejorar el oxígeno Menos más que aparecemos Mágicamente En la plataforma ¿No? Un segundillo Pero Que tengo que reparar esto ¿No? La radio Y como arreglo yo a radio A ver la radio Deslizador submarino Máquina opción Radio En los mensajes No pone nada Aviso Lecturas locales De radiación Sugiere que el núcleo motri Nada me están avisando El fabricador de cocina Felicidades Las formas de vida Precaución La degradación continua Del núcleo motri De la aurora Podría dar lugar A una detonación cuántica No me dice la solución Es normal Es que no puedo hacer nada Vale No Pero el núcleo motri Es de la nave Yo no lo como leche Voy a arreglar Lo de la nave Radio Es que no puedo acercar Además Yo creo que primero Tenemos que arreglar esto Usar herramientas de reparación ¿Cuál es la herramienta de reparación? Yo fabrico eso Herramientas de fabricación Eso que es lo que es A ver Canes Cuchillo Constructor Nadadera Eso que es nada Mira No puedo entrar No puedo entrar No me puedo acercar Ya lo intenté Cuando Supongo yo que tengo Mejora en mi traje A lo mejor Vale Nada Tengo que fabricar Un De este de reparación Vamos a coger la receta Y nada Tendremos que Buscar Más Ingredientes Después voy a detener Donde le eche Está La herramienta de reparación San Cristóbal It No tengo la receta No tengo la receta Sí, pero silicato No tengo la receta Que no Sí, pero es que no No tengo Digo Digo De nar Ah, que tal Ah, que tal Ah, va El sedimiento Pero no tengo la receta ¿No? Titanio Sí Pues tendremos que buscar Supongo yo que es un Fúrico Cerca de alguna especie De Pues nada Vamos a prepararnos Para salir y explorar A ver De comida Claro, estoy como Al principio Pues nada Escuchad He perdido la comida Claro, todo lo que he pillado Bueno, pues esto Me lo pongo Me lo Me lo pongo Y hay que buscar Y agua Sí Silicato Hay que buscar Esto Pero es que no tengo la receta Entonces tengo que explorar Tengo que encontrar Igual que lo de Tanque de Jack Tanque de Jack Esceptic No sé lo que es Venga, pues venga Es que tengo que seguir explorando Y además me quedarán más cosas Que arreglar ¿No? Esto es más fácil De arreglar Tengo titanio Yo no tengo titanio Y que es lo otro Que necesito Para arreglar la radio Yo puedo arreglar la radio ¿No? Y cobre Tengo las más cosas Vamos a arreglarla Ahí tengo el cobre Vamos a arreglarla A ver O necesito la herramienta ¿No? Y por eso no voy a apagar Mmm Vale, vale, vale Vamos a guardarlo Vale No 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 Es que necesito la herramienta Tengo los ingredientes Pero necesito la herramienta Entonces Vamos a coger Tengo los tubos Los dejo aquí La goma de silicio Lo voy a dejar aquí Esto dejo aquí Esto dejo aquí Esto dejo aquí Y Cuarzo también Ya no tengo más sitio De contenedor Habrá que mejorarlo Y nos llevamos Nada Me voy a comer El pescadito este Que bueno Que rico Come, come Y agua Necesito de agua La vamos a buscar